Porque es dramático, las cifras que dan, las interpretaciones siempre son, no dejan de ser interpretaciones el gobierno que va a hacer, sino felicitarse por otra parte, hasta ahí todo normal. Pero me parece también un ejercicio de hipocresía por parte de todos los políticos y de todo lo que rodea la política cuando hablamos de las cifras de paro. Y me explico, es entre 3 y 4 millones los españoles que hay en paro. Ningún partido, lo he dicho centenares de veces, propugna el pleno empleo porque no interesa acabar con el paro, digámoslo abiertamente. Si fuera de otra manera aparecerían esos fabulosos programas electorales que ni cumplen, pero por lo menos si tuvieran como expectativa y nosotros pecando de inocentes creyésemos que van a aplicar ese programa político, pues podríamos pensar que es cierto, pero es que ni figura la palabra pleno empleo, no se busca ni es ideal de ningún partido, ni de derechas, ni de izquierdas, ni de ningún otro. Las cifras de las que estamos hablando sabemos todos que el descenso del paro, estoy hablando, es una cuestión coyuntural, es de esta Semana Santa, es de un país que intencionadamente, viniendo de ser la novena potencia industrial, se ideó y se diseñó y se aceptó que fuera un país de hostelería, de telefonistas y de otras cosas que a lo mejor en televisión no se pueden decir y ese diseño del país se ha hecho con la quiescencia de todos los partidos, de todos los gobiernos que en este país han sido. La realidad es dramática porque los bienes de primera necesidad, estamos hablando de la leche, estamos hablando del pescado, estamos hablando de los derivados, de los cereales, en muchas ocasiones, yo hago la compra, se han doblado directamente a la leche, yo la compraba a 67 céntimos y hoy vale 1,12. Existe un dato todavía más dramático que a los políticos no les importa y esto hay que hablarlo, yo entiendo que el político como todas las personas, como el médico en su área, como el abogado en el suyo, tienen que justificar su labor, pero aquí hay un 20% de españoles que están por debajo en riesgo de pobreza y esto es una realidad, una realidad que se deriva de todas estas circunstancias que estamos desblozando, del encarecimiento de los bienes de primera necesidad, de ese paro que no se quiere acabar, de la subida del precio del gas, la situación de la vivienda, para qué vamos a hablar y ante esto los políticos siguen, y los analistas en gran medida, seguimos discutiendo cosas que no tienen ninguna importancia. Esto es la importancia, el drama que vive gran parte de la población española. ¿Te puedo hacer una pregunta, Carlos? Sí. ¿Y por qué la gente no está en la calle? La semana pasada yo abogué porque saliésemos a las calles, quizá fui muy gráfico hablando de fuego en las calles, pero indudablemente hay otros países que por la décima parte de lo que estamos pasando, porque se pretenda, por ejemplo, subir un año o dos la edad de jubilación, salen a las calles. ¿Por qué? Porque el pueblo español está profundamente narcotizado, lleva decenios bajo el poder de la pantalla del televisor, bajo el poder de la estupidez congénita y yo creo ya que llegados a este punto, no solamente la situación es esta, sino que pase lo que pase, el español no va a salir a la calle.